El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, dio a conocer la detención de Miguel Ángel N., alias El Monterrey, presunto líder de banda de extorsionadores en contra de transportistas del Valle de México. Te puede interesar, en enfrentamiento del borrego viudo, los dueños no participaron, abogado esta persona aseguró que era uno de los principales objetivos generadores de violencia en la entidad. La detención fue realizada en el estado de Sonora con ayuda de autoridades en esa entidad el pasado 8 de noviembre. Gracias por ver el video.